Ana María Aldón, harta de las críticas, se defiende en fiesta, no es roto el matrimonio de nadie. La colaboradora televisiva, feliz junto a su nueva pareja, Eladio, estalla después de que un amigo de uno de sus exnovios haya hecho unas duras declaraciones contra ella. El pasado siempre vuelve y el de Ana María Aldón ha llegado para revolucionar su vida sentimental. La colaboradora ha encontrado de nuevo el amor junto a Eladio, con el que ya comparte fotos en sus redes sociales, y cuando todo parecía fluir sobre ruedas, el nombre de una de sus exparejas, Juan Montiel, ha vuelto presente. Ha sido Antonio de la Puerta, un íntimo amigo del banderillero con el que Ana María mantuvo una relación antes de conocer a Ortega Cano, el que ha hablado, un testimonio, el que ha acusado de haber roto el matrimonio de su amigo, tras escuchar el avance.